Bueno, Vladimir, día duro para Ecuador. Ayer incluso tuve la oportunidad de conversar con un conocido diputado ecuatoriano que vivió muchos años en Venezuela, Juan Fernando Flores, seguramente lo conoces. Y estuvimos conversando acerca de la situación. Me decía que sí, que la situación es bastante dura y difícil en estos momentos en Ecuador. Pero bueno, que igualmente están tratando de confiar en lo que está haciendo actualmente el presidente Daniel Novoa. Vamos a empezar por allí justamente, Vladimir. ¿Cómo ves estas medidas que toma el presidente ecuatoriano en estos instantes? Bueno, son lo primero que son necesarias, ¿no? Pero te puedo decir, y he estado en Ecuador, incluso estuve cuando hubo aquel supuesto intento de golpe de Estado a Rafael Correa. Y te puedo decir algo, aquello no era absolutamente nada comparado con la violencia que se está viviendo hoy en día en el Ecuador. Tenemos un Daniel Novoa, que es un muchachito, tiene 36 años, que ni siquiera llega a los dos meses de ser el primer mandatario del país. Recordemos que además él fue electo luego de un atentado terrorista que terminó con la vida de Fernando Villavicencio, quien era el principal candidato a las elecciones en el Ecuador. Y la situación, sin duda alguna, se agrava con el paso de las horas, ni siquiera de los días, sino de las horas. Ahora, es justo y necesario, pero por supuesto que sí. Primero, Novoa decretó el toque de queda o el estado de sitio y luego finalmente tuvo que escalar este decreto a lo que ustedes ya conocen, que es esta especie de estado de guerra civil que permite que las Fuerzas Armadas intervengan de manera directa en contra de todo aquel que sospechen, ¿no? Que pueda ser una amenaza para el país. Pero siempre es importante contextualizar, Sergio, porque las personas piensan, número uno, y yo sé que esta fue la principal pregunta ayer, que estos son grupos criminales comunes como los que hemos visto en nuestros países, incluyendo Venezuela, Tren de Aragua, etcétera. Pero la realidad no es así. En el caso de Ecuador, no es así. Quiero ser tajante, quiero ser claro en esto. Lo que estamos viendo, la violencia en Ecuador, primero no comenzó en este momento. Comenzó en el 2021, hace dos años comenzó, cuando en Guayaquil, donde están las prisiones de máxima seguridad, los grupos armados que son terroristas, que son narcotraficantes y que tienen lazos y vínculos con otros países, comenzaron a disputarse el control de las penitenciarías. Algo parecido a lo que nosotros conocemos en países como Venezuela. Pero originalmente, para mediados del 21, murieron 71 presos. Después murieron, para octubre de 2021, murieron más de 119 presos, entre ellos decapitados incluso. La guerra era horrible. Y además, estos grupos delictivos y terroristas no son uno o dos, son 21 grupos que están afiliados a carteles de la droga en México, como cartel Nuevo Jalisco, como el cartel de Sinaloa, pero también como grupos que también son carteles y grupos terroristas en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que la cosa no es nada sencilla. Lo que estamos viendo nosotros forma parte de un plan de un control de un territorio que es importante para el tráfico de droga y que estos grupos y estos grandes carteles de nuestro continente han visto en Ecuador el lugar perfecto para tomar posesión del país y, por supuesto, buena parte del sur del continente. Claro, la única salida a esto es la acción de la fuerza militar y policial, porque de lo contrario esto va a continuar. De hecho, todavía hay varios guías penitenciarios, policías de las cárceles que están secuestrados por estos grupos criminales. Y no solamente se están secuestrados, ya hemos visto justicia minutos de funcionarios, ¿no? Una cosa fatal y lamentable y además nos solidarizamos con la familia, ¿no? Sergio, el asunto está en que Daniel Novoa... A ver, esto comienza, digamos, hablamos del 2021, pero ¿qué pasa en el 2023? El 2023, y digo 2023 y no 2024, porque se sospecha que para diciembre, probablemente 24 o 25 de diciembre de 2023, se escapa uno de los cabecillas de una de las organizaciones que se llama Los Choneros, esta organización y el cabecilla se llama, es el alias Fito. Este tipo que tenía 36 años de cárcel, estaba condenado por asesinato, por todo tipo de crímenes, él controlaba la prisión. Y si ustedes creen que en Venezuela las cárceles con las discotecas y los zoológicos es el único país que lo tiene, bueno, basta visitar la celda que tenía Fito, ¿no? Increíble. Una celda que ni el cuarto de Sergio tiene tantos lujos como él. No, no, sí, te entiendo. No, exacto. O como los capos de la droga en Colombia, que también... Así es. ...esas comodidades. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Daniel Novoa, él dijo, bueno, yo creo que es hora de replicar lo que ha venido haciendo Bukele en El Salvador. Entonces, en Guayaquil comenzaron a construir cárceles, todas estas cárceles que ya existen, supuestamente ya son de máxima seguridad, pero la máxima seguridad está controlada por los capos y no por las fuerzas del orden público. Entonces, Daniel Novoa estaba a punto de inaugurar una cárcel de máxima seguridad e iba a trasladar a este individuo y a otros capos que también se han escapado para estos recintos penitenciarios al estilo de Bukele. Y, por supuesto, esto tenía que generar todo un tipo de rechazo y de reacciones violentas por parte de estos grupos criminales, Sergio, y es lo que estamos viendo. Ahora, la pregunta es, y aquí aplicamos el estilo Bukele, que ha sido el emblema para la lucha en contra de estos grupos criminales y terroristas. No hay cosa más sanguinaria que las maras salvatruchas en El Salvador. Las maras salvatruchas comenzaron a salir por San Salvador y otras partes del país a matar gente, a vengarse por lo que estaba haciendo Bukele. ¿Y qué dijo Bukele? Bueno, pues saldrán a matar y nosotros nos encargaremos de agarrar a sus jefes que se encuentran en estas prisiones, no les daremos comida y pagarán las peores de las consecuencias. Es decir, decidió cazarle la pelea hasta que finalmente los arrodilló. Aquí la gran pregunta es, ¿el gobierno de Ecuador, el Palacio Carondelet, Daniel Novoa y la Fuerza Militar Ecuatoriana estar en la capacidad de hacerle frente a estos grupos como lo hizo Bukele y doblegarlo? Porque sí, en efecto hay al menos dos cárceles donde hay más de una centena de militares que están en este momento siendo cautivos y presos, están allí secuestrados por parte de estos grupos criminales. Pero la pregunta es, ¿se doblega, se cede ante estos grupos criminales para salvar la vida de estos individuos, que es lo que ojalá ocurra, o se le hace frente y se les logra doblegar como lo que ocurrió justamente con esta televisora ecuatoriana donde finalmente pudieron dar con estos 13 terroristas que habían tomado el canal de televisión? Así que son las preguntas que se hacen y de hecho aprovecho y le pregunto a ustedes que están conectados con nosotros. ¿Qué harían ustedes? ¿Aplicamos la vía Bukele, que es nos vamos de frente, caiga quien caiga, o nos doblegamos ante la violencia? Esa es una pregunta interesante para ver qué ocurre, porque además lo que pasa en el Ecuador, Sergio, ya pasó en El Salvador, pero lo que pasa en Ecuador también puede ser un buen ejemplo para el futuro del continente, hablando de Argentina y hablando de otros países donde también tenemos violencia de mafias criminales. Pero a raíz de esto que se ha vivido en estas últimas horas en Ecuador, justamente muchos de los comentarios, porque lo he leído no solamente en mis redes, sino que lo he leído en prácticamente todas donde hablan acerca de lo que pasa en Ecuador, y todo el mundo dice justamente eso, la de, mil, hace falta un Bukele en Ecuador o hace falta un Bukele en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica. Pero tampoco Bukele la tuvo fácil al principio. O sea, estas acciones que hizo Bukele en El Salvador tuvo mucha resistencia. Incluso, recuerden que además ha tenido la reacción de organismos de derechos humanos. Por supuesto, pero es interesante porque Bukele ha dicho a los organismos humanos que no les importa, les ha dicho, miren, ustedes podrán decir lo que ustedes quieran, pero aquí dos opciones. Y aquí a mí me gustó mucho cuando Bukele, él dijo en una locución, dijo algo que a mí me marcó. Y él decía, mira, aquí alguien va a sufrir. Aquí va a haber muerte, aquí va a haber dolor, aquí va a haber sangre. Y uno decide quién sufre. Bueno, o defiendo a los criminales, a los asesinos, a los narcotraficantes, a los terroristas y sus derechos humanos, y sufre la sociedad salvadoreña, o defiendo a la sociedad salvadoreña, a los inocentes, a los que están siendo secuestrados, violados, ultrajados. Y pues que me importa un bledo lo que hagan los delincuentes. Así que lo que hagan las organizaciones de derechos humanos y lo que digan, me tiene sin cuidado, decía Bukele. Y resulta que Bukele hoy en día es el mandatario con mayor popularidad de todo el santo continente americano. Más del 91% de los encuestados en todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, te dicen lo mismo. Ellos ven con buenos ojos lo que ha hecho Bukele. No importan los derechos, las organizaciones de derechos humanos. Y no estoy siendo peyorativo, yo creo que tienen un trabajo importante estas organizaciones de derechos humanos. Pero cuando uno ve a grupos criminales tan sanguinarios como estos, recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en la población de Esmeralda, para aquellos que están en Ecuador, lo van a recordar. Para el 2020-2021, cuando estos grupos que están también aliados a los carteles de la droga en Colombia, comenzaron a colocar carros bombas en frente de los carteles de policía y los policías salían explotados a pedazos sus cuerpos porque sí, porque sencillamente querían el control del territorio. Entonces, cuando tú tienes a unos individuos que te están matando a la fuerza pública, que te están violando a tus mujeres, que te están asesinando a tus ancianos, que te están agarrando a tus niños y los están secuestrando para meterlos en estas organizaciones criminales, entonces los derechos humanos terminan convirtiéndose en algo relativo porque se están siendo violados para la población inocente. Entonces hay que llegar a un punto en el que uno dice, pues entonces no nos tiene que importar lo que piensa, siente y le duela a un individuo que es un terrorista. El terrorista hay que tratarlo como tal, hay que atacarlo como tal. Y así se ve aquí en Estados Unidos. Un individuo saca un arma en contra de un policía y ese individuo va a morir. Punto. Así de sencillo. No hay más nada que hacer. El policía en el momento en el que siente que hay una amenaza, inmediatamente va a accionar. Entonces, para cerrar la idea, lo que dice Bukele es un gran precedente, un muy buen precedente para una figura como Daniel Novoa, que es también joven como Bukele, como lo he dicho, como para llegar a un punto de decir, señores, en este momento no se trata de ver si quedamos bien y bonito ante Washington o ante no sé qué organización de Europa, a ver si le gusta o no le gusta. Es el momento de defender a nuestra gente y si hay que defenderlos a punta de arma, a punta de balas, pues se va a tener que defender. Porque, desgraciadamente, los delincuentes, la única manera de negociar con ellos, y esto lo dijo Bukele y tenía razón, son dos. Incluso Uribe lo dijo cuando la FARC, el único momento o el mejor momento para Colombia fue justamente cuando Uribe estuvo en su segundo periodo y él lo decía. Ustedes, señores terroristas de la FARC, tienen dos opciones y dos destinos. La cárcel o la tumba. Más nada. Con delincuentes no hay manera de hacerlo. Fíjense ustedes, en Venezuela, cuando ridícula y estúpidamente, y perdónenme la palabra como la estoy diciendo, el régimen venezolano, a través de, por ejemplo, José Vicente Arangel Ábalos, salió diciendo estos líderes negativos que los íbamos a convertir en líderes positivos y en los círculos y en esto y en lo otro. ¿Dónde están estos grupos? Estos grupos no solamente están destruyendo lo poco que queda de Venezuela, sino que ahora se fueron a exportar su violencia a Perú, a Ecuador, a Chile, incluso a Estados Unidos. Bueno, eso me hace preguntarte. La gran consulta o interrogante que ha surgido en estas últimas horas es de dónde viene todo esto, esta violencia que se está viviendo no solamente en Ecuador, porque se está viviendo también en Chile, se está viviendo incluso en Argentina, un país normalmente muy tranquilo, pues haya muchos actos de inseguridad que se están viviendo en ese país. Esta violencia es realmente orquestada, Vladimir, son estos grupos dirigidos por estas bandas de narcotraficantes que operan de una manera, además, en México es una de las peores. Entonces, te consulto, en síntesis, ¿esto es orquestado en Latinoamérica realmente como muchos llegan a pensar? Bueno, siempre se puede pescar en el río revuelto, ¿no? Y es una buena oportunidad para hacerlo. Yo no dudo que haya intenciones políticas detrás de algunas acciones militares y terroristas en países de nuestro continente. Eso nunca lo he dudado. Otra vez vamos al ejemplo de Venezuela. En Venezuela son expertos. El régimen venezolano ha sabido crear crisis gravísimas para poder montar estructuras y desmontarlas a la vez. Así que no me extraña que sea esto. Pero no creo que sea por una razón política lo que está ocurriendo. Yo creo que, digamos, la razón de origen es fundamentalmente un control del territorio, por parte de estos grupos, estos carteles de la droga, que cada vez son más poderosos. México se ha convertido en el gran, digamos, bastión del narcotráfico después de que ya Colombia quedó, digamos, relegada. Colombia se ha encargado de producción, básicamente, desgraciadamente, ¿no? Pero de producción de droga, más que aquellos carteles que tradicionalmente se conocían. Y México ha visto en absolutamente todo el continente dos o tres elementos fundamentales para delinquir. La droga. En segundo lugar, hablar del tráfico de personas, sobre todo de mujeres, trata de mujeres, niños y órganos, etcétera. Y el tercero, el tráfico de migrantes. Entonces, son grandes negocios que están saliéndote desde Chile. Recordemos que viene desde Chile el problema hasta la frontera sur con los Estados Unidos. Entonces, es muy complicado entender lo que está ocurriendo, pero si en algo estamos claros es que, como nunca, las mafias y los carteles y los grupos terroristas internacionales han estado tan bien organizados en nuestros países de nuestros continentes. Y sí, hay una responsabilidad política por parte de los gobernantes de nuestros países. Y sí, por supuesto, las debilidades institucionales se ven a flor de piel. Insisto, lo que ocurrió en la campaña presidencial del Ecuador es el mejor ejemplo de la desgracia de cómo actúa el crimen internacional. Ustedes recordarán algo. Fueron seis los detenidos por el asesinato del candidato Villavicencio. Ustedes sabían que todos los detenidos están muertos. Todos entraron a la cárcel. Por cierto, colombianos, todos fueron asesinados. Vayan y busquen la información. Todos fueron asesinados en la cárcel. Ustedes me dirán entonces a qué responde esto. Bueno, los carteles son lo suficientemente poderosos como para encargarse de hacer lo que quieran con sus fichas de intercambio. En este caso, hablando de los grupos y de las mafias organizadas. ¿Tú te refieres a este caso? Porque al final quienes habrían asesinado a estos que participaron en este atentado, pues fueron los mismos delincuentes que están presos y dijeron bueno, te equivocaste, lo hiciste mal, corre con esta. Este es tu premio, digámoslo así, ¿no? Es lo que entiendo. Bueno, la información que se tiene es que Villavicencio fue asesinado por los carteles tanto de Colombia como de México, pero como suele ocurrir, aquí le llaman liability, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, en la cárcel a un individuo que forma parte de tu organización o que fue contratado por tu organización como sicario y tú lo tienes vivo en una cárcel, esa persona puede cantar, como dicen, ¿no? Y hay que eliminar esa persona para eliminar el riesgo de que te vinculen. Porque recuerden que detrás de las mafias y de los carteles también hay políticos y hay grupos formales que gobiernan nuestros países. Entonces, a estos grupos no les interesaba tener a estos individuos con vida. Y bueno, no solamente se los llevaron presos, sino que los mataron a todos. Entonces, eso desgraciadamente es lo que ocurre en nuestros países. Ahora, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar, a ver, son 21, yo les dije al principio, 21 carteles y mafias. Son 22. Imagínate, peor todo, son 22. Donde tenemos, insisto, manos de carteles colombianos, mexicanos, puertorriqueños, estadounidenses, parte de grupos, sí, delincuenciales venezolanos. En Venezuela los carteles no le llegan ni a los pies a los carteles internacionales, pero son muy violentos. Pero está que creen al agua que ha hecho de las suyas. Por eso, son muy violentos, exacto. Son más peones, digamos, ¿no? Más peones de batalla que estrategas, ¿no? Además, no han tenido la formación que han tenido estos carteles. Pero, ¿a dónde voy? Es que hay mucha mano del crimen internacional metida en todo nuestro continente. Y cada vez que aparezca un presidente que pretenda poner orden en casa, va a haber crisis gravísima, no solamente institucional, sino crisis humanitaria. Es lo que se está viviendo en el Ecuador en este momento. Ya se vivió en El Salvador, pero Bukele logró controlar esa crisis a punta de plomo, a punta de agarrar a esos cabecillas y decir, Muy bien, ¿ustedes creen que son los que mandan así como mandaba Fito en la cárcel de supuestamente máxima seguridad en Ecuador? Ah, tú eres el que manda. Muy bien, te voy a dar sin comida, te voy a poner a dormir en el lugar más frío que consigue encima de una plancha de metal, sin siquiera tener una sábana con que arroparte, no te voy a dar salud ni doctores, y te voy a poner a pasar hambre a tal punto en el que tú decides si quieres morir y te vas a inmolar, o si tú decías que tus delincuentes y que tus grupos armados afuera, en la calle, cesan la violencia contra los ciudadanos para que tú puedas vivir. Finalmente terminan cediendo. Entonces, eso es lo que se supone que debería ser Novoa, pero no va a ser fácil porque por el medio va a haber más de una víctima inocente. Exactamente, digamos, están estas víctimas que al final no tienen nada que ver y que caen precisamente por ello. Pero te consulto, Vladimir. Entonces, definitivamente la solución es mano dura. No hay otra opción. Desgraciadamente no hay manera de negociar pacíficamente con estos grupos. Recordemos, otra vez, siempre traigo Venezuela como ejemplo, ¿no? Cuando se han sentado estos grupos políticos en estas mesas de negociación, tú no negocias con criminales, tú no negocias con alguien que no está acorralado y que no le queda otra opción. Tienes que acorralar a estos grupos para poder sentarte a negociar. Y la negociación es la rendición total. Las maras salvatruchas en el Ecuador llegaron a la rendición total, perdón, en El Salvador, llegaron a la rendición total por una sola razón. Se vieron en la imposibilidad de mover una pistola más sin que corrieran riesgo la vida de los jefes y de los capos de estos carteles y de estos grupos terroristas. Entonces, en el Ecuador no hay manera de negociar una paz si no hay justicia, desgraciadamente. Y eso va a implicar, insisto, sacrificios importantes en vidas y ya nos estamos viendo porque hay personas que están muriendo en el Ecuador. Pero la gran pregunta es, y les voy a colocar este ejemplo, para el 2021 no te morían más de, ¿qué será? 20, 25 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy en día en Ecuador están muriendo más de 40 personas por cada 100.000 habitantes. Es uno de los cinco países con mayor violencia en todo el continente y creo que uno de los primeros del mundo. Y Ecuador no era así. Ecuador fue empeorando por la debilidad institucional y política que había. Entonces, ¿qué hacemos? Rafael Correa atribuye esto a los gobiernos de los últimos 100 años. Rafael Correa, a ver, Rafael Correa se inventó un golpe de Estado que nunca existió, insisto. Yo estuve allá tomándome fotos con los militares en frente del Palacio Carondelet cuando supuestamente había toque de queda. Pero más allá de eso, Ecuador viene arrastrando, igual que la mayoría de nuestros países del continente, si no todos, vienen arrastrando una debilidad institucional que viene de una falla de origen, punto. Y que hay que cortar de raíz como lo hizo, insisto, Bukele. Ojalá, en el caso de Argentina, también se pueda hacer. En el caso de Ecuador se puede hacer, pero no es nada fácil. Y hay que tener no solamente pantalones, sino también que hay que contar con la fuerza militar de tu lado. Porque si no, no hay manera de que se pueda conseguir. Insisto, negociación posible. En el Ecuador no hay. Porque la única manera de negociar con el Ecuador es cohabitar. Y la cohabitación nunca trae buenos resultados. Nunca. Con delincuentes nunca trae buen resultado. Y voy a poner el ejemplo de Colombia. En Colombia se llegó a un acuerdo implícito con Pablo Escobar y con el cartel de Medellín. Se llegó a un acuerdo implícito con el cartel de Cali y su oportunidad. Se llegaron a acuerdos con la FARC y con el ELN. Ustedes recordarán Santos luego. Y estoy hablando de uno, dos, tres, cuatro, cuatro décadas. Les estoy diciendo en un solo minuto. En el caso de Santos, llegó y firmó este acuerdo de paz. Estos tipos de las FARC nunca entregaron su ruta, no entregaron su dinero, no entregaron las armas, no dijeron dónde están los secuestrados que murieron enterrados. Y siguieron armados. Y además les entregaron cuatro curules en el Congreso de Colombia. Así que negociación con delincuentes no funciona. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Muy bien, Vladimir. Increíble. Tal cual. Es así. Te agradezco muchísimo. De verdad que es súper interesante. Y además que concuerdo contigo en todo lo que has expresado en la mañana de hoy. Te agradezco muchísimo este análisis que ha hecho nuestro colega Vladimir Kislinger. Y bueno, ya lo saben. Pueden seguirlo a través de su cuenta en Instagram, arroba Vladimir Kislinger. Imagínate tú que esto pase en Venezuela. No sé, me vino hacia la mente que llegue a haber un cambio político en Venezuela y quieran actuar de esta forma en el país. No sé. De buen punto, ¿no? Lo digo porque es que efectivamente las cárceles están dirigidas por esos llamados pranes, ¿no? Y no solamente las cárceles. Lo peor es que en Venezuela son tantos años de desidia total de los gobiernos que los barrios están controlados por los pranes. Quienes los cuidan además, quienes se encargan de cobrar sus peajes, quienes tienen sus propios códigos. En Venezuela es como decirte limpiar las favelas de Brasil. No es nada fácil hablar de este tipo de grupos que tienen tantas décadas controlando. Igual en México. En México, ¿por qué crees tú que los carteles de la droga siguen vivos y coleando? ¿Por qué teniendo el Chapo Guzmán acá pagando en Nueva York prácticamente cadena perpetua? El hijo también por acá. ¿Por qué crees que el cartel de Sinaloa sigue existiendo? El de Nuevo Jalisco, Nueva Generación. Y para ustedes contar, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué los coyotes ya no solamente son los coyotes mexicanos, sino tenemos la alianza? Y ayer lo hablaba con una persona off the record. Me decía, me hablaba de la alianza entre los coyotes de México y los de Venezuela. Porque así es. ¿Y cómo se encargaban de abusar contra ellos? Bueno, porque sencillamente esta gente tiene décadas controlando la realidad de un país. Tú tienes una realidad política, tienes una realidad económica, tienes una realidad delincuencial. Y pues han convivido y hemos convivido de esa manera durante tantísimos años. Y es muy difícil cortar de raíz. Así que yo no sé, Sergio, el caso de Venezuela, la violencia que se desataría sería fatal. El hacinamiento en las cárceles venezolanas es horrible. Y por supuesto, las consecuencias serían increíblemente dolorosas. Pero en algún momento, y yo le ruego a Dios todos los días para que esto ocurra, en algún momento yo espero que una buena mano dura se encargue, y va a haber mucho sacrificio, pero se encargue de limpiar un país como Venezuela, que una vez que esté limpio, pues las cosas van a cambiar así de rápido como están cambiando en El Salvador. Amén, amén. Eso es lo que yo creo que también debería pasar, es decir, que haya cambios importantes en la región. Te agradezco muchísimo nuevamente, Blaymil, como siempre, por este contacto y por permitirme conversar contigo todas las semanas, los miércoles, con nosotros, Blaymil. Un fuerte abrazo y bueno, nuevamente feliz año. Gracias, gracias para ti, Sergio, nuevamente feliz año. Y bueno, otro año más juntos, conversando y analizando lo que ocurre y acontece en el continente americano. Bueno, sí que ya saben, nos tienen que acompañar todos los miércoles. Gracias. Aparte de todas las semanas, por supuesto. No, bueno, por supuesto, pero sobre todos los miércoles. Un fuerte abrazo, hermanito, gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén.